Hola, este fin de semana se ha celebrado en Cuenca el primer mundial de combate medieval de España, que es algo así como una disciplina entre el deporte de contacto y la historia. La disciplina, no me parece bien nada de esto, no me parece... Qué raro, ¿verdad? ¿Que te parezca algo bien? No, es que no me parece bien, o sea, lo quieres hacer, lo haces bien, pero no marcas un día. No creo que en la edad media dijeran, hey, os vamos a atacar mañana a las 4 de la tarde. No, atacas por sorpresa. Y seguramente no hubiera normas, y la gente iba al campo a muerte, ahí a matarse entre ellos. Por supuesto que sí. Claro, pero es que es una recreación, Ángel. ¿Y cuál es el sentido de hacer eso? O sea, jugar ahí y luego subir una foto a Twitter, mira lo que estaba haciendo. No. ¿No qué? Revivir el ambiente medieval. Revivir el ambiente medieval, sí. Y el punto de partida es un evento en Facebook, ¿no? Claro. Oh, lo voy a revivir la edad media. Chicos, quiero revivir la edad media aquí desde Facebook. ¿Quién se apunta a una pelea con espadas? Vaya edad media. Venga, no, no, vale. Organízalo tú. Pues mira, por organizo, muy fácil. Para empezar, palomas. Palomas. Yo usaría palomas con mensaje para juntar a mi ejército. Vale, te las matan en las del ejército contrario y las águilas. Pues he perdido, pero no ha muerto nadie porque no se ha llegado a hacer combate. Segundo. Lo segundo, lo segundo, nada de teléfonos. Nada. Nada de teléfonos, nada de teléfonos ni mandar la ubicación por WhatsApp. Te buscas la vida, escuchas el ruido de las espadas. Claro. ¿Y el transporte va a pío o a caballo? Sin duda. Nada de coche. Sin duda, nada de coche, búscate la vida. Aquí se viene, ven como quieras, guarda fuerzas, porque aquí vienes a morir al campo de batalla. Ángel, eso no es legal. Y las recreaciones tienen que ser lo más veraz posible, punto. O sea que descartamos actores que puedan decir esta cosa de no, en la cara no, que me haces daño. Pero rotundamente, rotundamente. Es como si ibas a jugar a fútbol y dices, no, pelotazos fuertes, no, en las manitas, no, que luego trabajo con orfebrería, hago cosas con paja y palillos. Pues no vengas. O sea, aquí se viene a morir. Vienes a la Edad Media, vienes a morir. Y si te mato, luego cogeré y me follaré a tu princesa, punto. Esa, sí. ¿Qué pasa? Que en la Edad Media el respeto era lo más, ¿no? Tú vas por la calle y te decían, hola, he escuchado que su mujer es bruja, ¿quiere pasar a tomar una copa? Es un juego. Es un juego. ¿Un juego? Sí, un juego. ¿Tú qué pasa? ¿Que en el Cluedo no juegas si de verdad no matan a alguien en una casa? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Tú no has tenido infancia. Yo no he tenido infancia, bueno. Ya veremos si no. Yo solo digo que las recreaciones, hasta ahí. No me pelearía con alguien que luego le voy a decir, vente a tomar una hamburguesa en McDonald's. No, estaba a punto de matarte. No te invito a una hamburguesa. Eh, qué bien lo hemos pasado, eh, chicos. Qué bien lo hemos pasado. Me has dado un mazazo con una espada así. Me lo he pasado bien. ¿Qué vida la tuya? Traigo una armadura. No me pegues con la espada.